¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos a Clash Royale. Hoy tenemos un nuevo vídeo con... Bueno, me he traído mi gatito porque vamos a usar un poquito de la gente. A ver, es el reset normal de copas, entonces, claro, nos bajan de nivel. Yo soy nivel 13 y bueno, pues ahora comienzo lo habitual, es encontrarse con gente que no tenga muchas copas. A ver, dejadme que voy a utilizar el gato para abrir el cofre del clan. Esto es clave, porque en el cofre del clan puede haber muchas cosas. Y directamente nos vamos a poner a jugar con un mazo que, mirad, ahora os lo enseño. ¡Oh, lanzadardos! Vale, bien. Tres hielos, muy bien. Bueno, no está mal, no está mal. Tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, lanzadardos ya he estado comprando esta mañana en la tienda ya. Vale, entonces, este va a ser el mazo que voy a emplear, ¿vale? Es un mazo de P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. ahora ya sabéis que después del último ajuste de cambios de balance está más fuerte porque tarda mucho menos en soltarse. El resto de unidades, pues bueno, mi mago eléctrico es de nivel muy bajo, pero ahora mismo justo me importa un poquito menos porque tengo, pues, digamos que me enfrento normalmente a gente que son jugadores nivel 11, nivel 12, vale. Nivel 12, por aquí vamos a dejar al gato que se vaya y vamos a centrarnos un poquito en jugar la partida. Bueno, la idea es básicamente no precipitarse mucho con el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. lo vamos a utilizar, lo vamos a emplear para frenar en el supuesto de que lo utilice, pues, gigantes o... Bueno, gigante noble ya incluso lo podemos utilizar porque el P.E.K.K.A. pues sale muy rápido. Entonces vamos a esperar un poquito a ver cuál es la unidad o la carta ofensiva que utiliza este jugador. Bueno, de entrada ya estoy viendo que va a ser el gigante noble, así que vamos a ir soltando el P.E.K.K.A. Que más o menos para cuando llegue que será la misma a la vez que el gigante noble, casi con total seguridad. Porque como el mago lo va frenando ahí un poquito, pues ahí está, perfecto. Vale, a ver, tenemos ahí mosquetera. Ojo porque como... Ahí voy a pillar bastante carne. Eso es, perfecto. Y a ver, aquí... La idea es esperar un poquito, ¿vale? Y viendo una vez que ya sabes que no te va a tirar el ejército de esqueletos, es cuando puedes meter el cementerio, ¿vale? Tengo que guardarme la descarga porque en cualquier momento, ya sabéis, me puede tirar ejército de esqueletos. Duendes incluso también podría soltar, aunque los duendes... Bueno, la descarga ya no los mata si están al máximo. Como ahora estoy en plena subida, pues tampoco es que sea un problema ahora mismo que me afecte bastante. Bueno, a ver, tenemos aquí gigante noble. Vale, el rival ya veis que lo vuelve a utilizar en cuanto tiene la más mínima ocasión. Creo que con eso es suficiente para poder acabar con él. Es un noble a nivel... ¿Nivel 13? Bueno. Y va a tirar el P.E.K.K.A. ya ahí delante para aprovechar esos esbirros. Ah, mira, pues sí que han quedado vivos. Pensé que no iban a sobrevivir. Pero bueno. Vale, creo que tenemos tiempo ahora para poder iniciar un ataque. O sea, que vamos directamente a por las tres coronas. Sabiendo que está a 3.000 ya su... Su torre central. Vale, él nos tira al horno. De momento sin mayores complicaciones. Vamos a seguir avanzando con el P.E.K.K.A. Que voy a meter aquí la mosquetera para que apoye al P.E.K.K.A. Y ayude a romper todo eso antes. Vale, ahora ya sabéis que son cuatro los esqueletillos que... Que nos suelta el mini P.E.K.K.A. que ya ha caído. Dejamos que esto siga avanzando. Y bueno, pues casi que vamos a ir metiendo ya por aquí el cementerio. Vale, fijaos aquí una bola de fuego. Como tengo la bola de fuego nivel 11. La mosquetera nivel 9 no dura nada. Y bueno, pues son ventajas de jugar con superioridad nivel. Aunque esto era nivel 12. O sea, que tampoco tenía que ser algo así. O algo así. Pero bueno, vale. Nos llevamos aquí la victoria. Vamos a abrir este cofre, por cierto. Que se había quedado sin abrir. Y cofre de coronas también. Vale, no está mal. Nos han dado unos cuantos arietes. Vamos a liberarnos un espacio en cofres. Siempre además luego me decís de... Alora, ¿por qué tienes siempre cofres tan guays? En plan de tengo siempre cofres mágicos, cofres gigantes y demás ahí. Pues bueno, es simplemente porque estoy constantemente limpiando huecos de cofre para... Para poder tener otros, ¿no? El poder de la gema, amigos. Bueno, he metido el P.E.K.A. ya de primeras. No es lo que habría que hacer. Y dices, ¿por qué lo has hecho? Porque me he empanado un poco, ¿sabes? Sí, a veces ocurre. O sea, me he empanado en el sentido de que estaba diciendo... Estaba hablando con vosotros y no me he dado cuenta que tenía la lápida disponible. Y pensé que el P.E.K.A. era lo único que podía así medio tirar. Pero bueno. Vale, vamos a meter aquí mosquetera para acabar con esos esbirros. Todavía el P.E.K.A. va a quedar con media salud. Vale, no consigo salvar a la mosquetera. Pero el P.E.K.A. todavía tiene vida. Y podemos meter ahí un cementerio. Con que le quede un poquito de salud al P.E.K.A. Fijaos que sirve todavía para tanquear un poco y para dar un golpe a la torre. O sea que es suficiente. Y ahora esos esqueletos todavía van a dañar durante un poco más esa torre. Fijaos que la van a bajar a menos de mil. Bueno, espérate tú que todavía la tiran. No tengo un cementerio de nivel muy alto. Pero bueno, ya habéis visto que hace su función. Vale, ojo que viene aquí el montapuercos. Vamos a ayudar un poquito a la torre a que limpie todos esos esbirros. Vale, ahora nos ha jugado ahí el minero súper bien. Y la cosa es que el tipo este me va a matar el P.E.K.A. Ay, no voy a llegar a salvarle la vida. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Estoy también probando. Quería saber si el P.E.K.A. se desplegaba ahora lo suficientemente rápido. Como para poder frenar un montapuercos. Y bueno, más o menos. Hombre, lo ideal para el montapuercos creo que es jugar a la P.E.K.A. Así que no voy a hacer tanto lo imbécil. Y vamos directamente, pues casi que con la bola de fuego puedo tirarles a la torre derecha. O sea que vamos a ir directamente a intentar matar la torre izquierda. Y luego ya nos vamos directamente a por las tres, ¿no? Vale, ojo. Vamos a parar esto por aquí, esto por aquí. Oye, no se ha despistado, tío. Qué mala suerte yo también, ¿no? Vale. Guay porque ahora voy a tener la oportunidad de poder jugar aquí el P.E.K.K.A. Vamos, pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante. Eso es. Vale, me matan la mosqueta, o sea que me va a dar igual que pase delante o que pase detrás. Vale, aquí están los esbirros. Vamos a ayudar un poquito al mago a que acabe con ellos. Lo cierto es que son un counter buenísimo. A ver, vamos a parar a este. Ya verás, todavía mi torre la tiene súper bien ahora al final, ¿eh? Fíjate, bola de fuego. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que es, primero vamos a tirar eso. Y ahora nos ocupamos de la otra torre, ¿vale? Vamos a meter aquí la descarga, el chispazo. Y vamos directamente a por las tres coronas porque esto si no se va a hacer un poquito complicado. Ha gastado ya la horda de esbirros, o sea que tengo aquí un poquito de más de posibilidades. Vale, fijaos que aquí me acaba... me ha tirado de todo. Bueno, el montapuercos. Vale. Venga, vamos a terminar la partida ya. Esto por aquí, esto por aquí. Metemos ahí bola de fuego. Y eso que no debería durar mucho. Bueno, se ha despistado el P.E.K.K.A. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. Buena partida, bien jugado. Muchas veces, sobre todo si tienes ventaja de nivel, como en este caso que eran dos niveles, lo que les acaba muchas veces es mejor en lugar de hacer lo que estaba haciendo yo, que era tirar primero una torre, luego otra, que es lo que haces normalmente, es mejor casi ir a por las tres y olvidarte. Pero bueno, vale, 4.300 copas, otro nivel 11, lo que nos indica que todavía estamos por debajo de lo que es el nivel que se puede esperar de... o que se debe esperar de nosotros. Princesa. Vamos a meter mosquetera. A ver con qué nos juega. Claro, es que el P.E.K.K.A. ahora que se despliega en un minuto, o perdón, en un segundo, hace que hasta si quieres lo puedes... hasta si quieres lo puedes jugar en... para parar un minero incluso. Porque, claro, es que, fíjate, lo tiras y ya enseguida está desplegado. Bueno, aquí lo he tirado muy rápido, pero la idea es que los esbirros llegaran justo en el momento adecuado. Vale, aquí vamos a darle un chispazo. Vale, joder, los bárbaros de élite pegan fuerte, ¿eh? Vale, esbirros que llegan todavía pueden dañar bastante... un ratito a la torre. Genial. Vale, tiene bárbaros de élite, es lo primero que sabemos. Los podemos parar fácilmente con el mago eléctrico y con la lápida, o sea que, en principio, no muy preocupado por ellos. Vamos a soltar mago eléctrico. Y si nos lo deja llegar hasta la torre... Vale. Ojo, porque aquí vamos a tirar esto y esto. No sé si he sobre reaccionado aquí un poco. Igual, los esbirros míos no eran tan necesarios. Vale. Bueno, próximo gigante noble, creo que lo que le voy a tirar va a ser... ¿Y qué hago? Paro la princesa con esto. Decía que al próximo gigante noble le voy a tirar directamente el P.E.K.A. grande. Porque se despliega rápido y el P.E.K.A. grande de tres espadazos prácticamente ya me tiene liquidado. Vale, espera. Buah, reventadísimo. No me lo puedo creer tú, 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 tú. Que el bárbaro ese acaba con la torre. Vale, ¿se ha quedado un esqueletillo vivo? Bueno, 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 bueno. Vale. A ver, tiene el gigante noble. Ahora va a ser lo siguiente que utilice y encima no tengo la lápida para pararlo. O sea, contad con que la torre... Vale, y lo he tirado súper lejos. Contad con que la torre sea... Ya está rota. Vale. Vale, esta de aquí. O sea, que tenemos que llegar como sea a tirar la siguiente. ¿Vale? Ese P.E.K.A. tiene que llegar. Pero bueno, no os preocupéis porque todavía no he jugado el cementerio, creo que con este tipo. O sea, que todo puede ser. Vale, estamos tanqueando bien. El P.E.K.A. va a llegar. Vamos a ir jugando por aquí otro. Y vamos a meter aquí... Bueno, ya está golpe de bola de fuego, ¿eh? Vale, bola de fuego para nosotros. Tiramos esbirros porque ahora él nos va a tirar esbirros. Ah, no, nos tira... Nos tira esos. Vale, no pasa nada. Vale, vamos a acabar con eso. En caso de que nos tire el noble, que nos lo va a tirar, vamos a colocar aquí la lápida. Y... Y nada, señores. Esto va a ser cuestión de esperar. Vale, vamos a jugar esto que os decía. Venga. Esto por aquí, esto por aquí. Metemos ahora en cuanto podamos el... El cementerio. Ahí está. Sobre todo porque su princesa ya está... Ya está centrada en otras cosas. Vale, tiene que gastar ahí tronco. Ojo a los esbirros. El P.E.K.A. está a punto de llegar. No sé si lo va a conseguir. Yo creo que sí. No, oye, chaval. Se ha quedado ganado, pero bueno. Igualmente, nos es suficiente para poder ganar. Y oye, nos ha llevado al final hasta tiempo de descuento. Por el error de los bárbaros de élite. Pero bueno. Vale, nos llevamos la partida. Voy a seguir abriendo este cofre que es barato. Y seguimos. 4.400 copas ya. Ahora vamos a ver cómo vamos en el ranking de España. Porque ya os digo que la idea es subir lo más que pueda. Bueno. Veamos. Creo que voy a salir con la lápida. Así la tengo defensivamente. Y vemos un poquito qué es lo que nos juega él. Vale, nos juega un horno. Un horno a nivel 10. Con lo cual, mi torre es capaz de eliminar sus espíritus de fuego. Y bueno. Salgo con la mosquetera por el mismo lado. Porque seguramente lleve gigante noble. Que es prácticamente... Parece que es lo único que sabe jugar la gente en el top español. Así que nada. Nos tira el tronco. Me lo voy a comer con el mago eléctrico. No pasa nada. Bueno. Voy a meter aquí esto. Que creo que puede ser interesante. Vamos a meter el P.E.K.K.A. que absorba todo el daño de los espíritus de fuego. Pero fíjate que de tres espadazos prácticamente el asunto está liquidado. Vale. A ver cuánto tardo en tener disponible el cementerio. Creo que ya lo voy a tirar. Porque él ha jugado las arqueras antes. Entonces el P.E.K.K.A. todavía puede aguantar a los bárbaros incluso. Bueno. Los espíritus de fuego ya eso es demasiado. Pero fijaos que ya tengo todos los esqueletos ahí golpeando. Vale. El tronco muy bien jugado. Y la torre que se la dejamos en 2300. Bueno. No está mal. No está mal. Aunque su gigante noble a nosotros nos ha hecho un poquito más de daño. ¿No? Pero bueno. No hay problema. Vamos a meter aquí la mosquetera. Porque si no nos va... No ha sido solo su gigante noble. También nos tira una bola de fuego si no recuerdo mal. Vamos a dejar que la mosquetera avance. Ahora ya no puede tirar la bola de fuego. Así que esa mosquetera entiendo que podrá... Si no... Bueno. Le tiran a algo supongo. Porque si no le va a quitar el horno. Vale. Dos golpes a horno. Tres golpes a horno incluso. Vale. Perfecto. Salen todavía algunos espíritillos más. Con eso es suficiente. Vamos a meter el... Vale. Tiene... Eso es. Los tres espíritillos. Que... Vale. Digo. O me matan los esqueletos o me matan los espirros. No me pueden matar todo. Bueno. Podrían. Con un poquito de mala suerte siempre... Siempre podrían. Vale. Vamos a acabar con las arqueras. En lugar de... Gastando bola de fuego. Vamos a hacerlo gastando... Gastando P.E.K.K.A. Vale. Ya están todos entretenidos con el P.E.K.K.A. O sea que la mosquetera se puede centrar en matar arqueras. Ahí está. Perfecto. Vale. Tendrá que tirar algo esbirros o bárbaros. Ahí. Vale. Ahí están. Pues venga. Los bárbaros se comen la bola de fuego. Eso así para... Un poquito para empezar. El P.E.K.K.A. Está ahí medio entretenido con lo que puede el pobre hombre. Vale. Y ahora ya está un poquito más a lo suyo. Vamos a meter aquí otro P.E.K.K.A. Que ese gigante noble no creo que golpee mucho. Y ya hemos ciclado el P.E.K.K.A. Con lo cual antes de que él tan siquiera pueda colocar el... Pueda tan siquiera colocar el horno. O sea que ahora mismo metemos aquí la mosquetera detrás. Y estamos en una posición bastante cómoda. Vale. Arqueras ahora mismo centradas en disparar al P.E.K.K.A. La torre también apuntando al P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. Tanqueando todo. Ojo que está el cementerio por ahí detrás. Y... 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 Tiramos ahí una bolita de fuego. Y ya está. Vale. Pues nada. Victoria. Buena partida. Bien jugado. Y... Y bueno. Los nobles que siempre son un poquito más molestos de lo habitual. Pero oye. Me está gustando el P.E.K.A. Porque es muy rápido. O sea. Lo quieres usar y ya lo tienes. ¿No? Entonces eso está bastante guay. ¿Cómo vamos aquí en local? ¿Todavía hemos entrado en el ranking de España o no? Vale. Porque esto ha sido hace nada. Bueno. 728 puestos así para arriba. Vale. Ya sabéis que a todos al final de una temporada nos bajan a 4.000 copas. Y de 4.000 copas hay que empezar a subir. Ayer yo no pude jugar. O sea que... Que bueno. Pues poquito a poco. Vale. Vamos a seguir un poquito más. A ver hasta dónde podemos llegar. A ver si nos metemos un poquito... En una posición un poquito más alta. Que todavía queda algo de vídeo. Pero bueno. El mazo ya os digo. Para aquellos que tengáis cementerio. Sobre todo que tengáis un P.E.K.A. a buen nivel. Es un mazo que está bastante guay. Bueno. Pablo Escobar. Pablo Escobar. ¿Plata o plomo? Eh... Dejemos que salga el primero. No parece que vaya a ser posible. Así que salimos nosotros directamente con la mosquetera. ¡Ay! ¡Qué lástima! A ver. El P.E.K.K.A. es muy rápido para soltarlo. Pero luego para... Vamos. Para lo de los mineros hay que hacer un predict bastante bueno. A ver. Nos tiene que tirar algo para parar esa mosquetera. Si no se va a llevar varios golpes de... De mosquetera. Vale. Ese Baby Dragon está bastante bien. Vale. Pensé que... Pensé que lo iba a tirar... En otro lado. Uy. Qué buenos los esbirros. Vale. Vamos a darle aquí el bien jugado. Porque la verdad es que está bastante bien. Lo que sí que creo es que aquí... ¡Ay! Ha tirado la descarga. ¡Dios! Se le ha quedado uno. Uno vivo. Bueno. El peta golpea dos veces. No. Una vez. Una vez. He fallado ahí con... He fallado ahí con mi... Con mi descarga. Demasiado. O sea. Él ha tirado la suya un poquito antes. Hemos tenido los dos la misma idea. Pero... Pero vale. Bien. Hemos tocado su torre. Además ha utilizado el... El cementerio... Defensivamente. Lo cual es bueno para nosotros. Vamos a meter aquí la mosquetera para ayudarnos a bajar ese Baby Dragon cuanto antes. El Baby Dragon, como lo dejéis, también es otro que mete bien de daño. Vale. Y aquí vamos a dificultar un poquito la defensa de eso. Aprovechando el tanqueo de la mosquetera. Vale. Muchos esbirros ahora que van a venir de golpe. Bueno. Igual no vienen todos de golpe. Y eso es un problema. Vale. Con eso basta. Para que no nos toque ninguno. Eran muchos esbirros. Vale. Con esto no lo tiro todavía. Si no me fallan los cálculos. ¿No? 3-3-3. Pero digamos que está a bola de fuego y descarga. O sea que... Esa torre... Casi la podemos dar por... Por finalizada. Voy a meter el P.E.K.K.A. por el otro lado. Vale. Espero aquí... La verdad es que nunca he jugado contra Sabueso. Entonces no sé muy bien qué tal lo vamos a hacer. Vale. Fíjate el... El cementerio. La que me está liando por aquí. Vale. Vamos a meter P.E.K.K.A. grande aquí. Creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Que era básicamente distraer por el otro lado. Y ahora... Fíjate. Con esa horda de esbirros ahí. Me sale bien la bola de fuego. Porque puedo tirar la torre. Y creo que a él no le da tiempo ya a poder hacer absolutamente nada. Así que bueno. Pues nada. Victoria. Victoria, victoria, victoria. Y... La verdad es que... Tengo mis dudas de que tirar el P.E.K.K.A. por el lado derecho haya sido la mejor opción. Punto 1. Punto 2. No sé si lo tenía que haber acompañado de algo más. Simplemente una carta más. Que lo apoyara un poquito. Habría sido un combo bastante fuerte. De hecho el lanzadardos... El problema es que con el tronco te lo quitas de en medio. Pero el lanzadardos es un apoyo bastante potente para el P.E.K.K.A. Porque... Dispara desde muy lejos. Bueno. Vamos a seguir hasta que me toque un cofre de oro. Y así tengo todos los cofres de oro. Y ya ahí paramos. ¿Vale? De momento, bueno. Todavía, claro. Es que... Aquí subiremos bastante. ¿No? Fíjate. 7-7-7, chaval. Ni hecha apuesta. Vale. Vamos a darle la última batalla. A ver qué... A ver, la última digo porque ya me tendría que tocar un... Me tendría que tocar ya un cofre de oro, me parece. Vale. Link 13. Link 13. Vamos a ver cómo... Vamos a responder con la lápida. Ahí la ha puesto demasiado adelante. Se me ha ido un poco el dedo. ¿Vale? Lo digo porque es que si tiene un gigante noble me la puede quitar desde el otro lado del puente. Y no sirve absolutamente para nada. Pero parece que no es el caso. Vamos a tirar mosquetera desde atrás. Va a pasar entre medias de las dos. Con lo cual si tiene bola de fuego probablemente utilice la carta. Vale. Tiene rayo. Ya no creo que tenga nada más. O sea que... Vamos a meter esto por aquí. Ha gastado ya el rayo. O sea que... Puede tener el cripto de esqueletos. Puede tener... Bueno, en fin. Vale. Voy a gastar aquí... Ahí. El problema es que no ha matado al megasbirro. Y... Y eso es una molestia para mí. Vaya, el megasbirro se ha tenido que girar. Me han matado dos esbirros, tú. Vale. Eh... Nada. Ya lo voy a dejar así porque ya el gigante noble ese ya me lo he zampado con patatas. Eh, 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 eh... Vale. Defenderemos el gigante noble con el P.E.K.K.A. Como hemos estado haciendo hasta ahora. Y... Y... Y nada. Simplemente ahora nos vamos a dedicar un poquito a tocar las narices con la bola de fuego en cuanto nos tire algo. Él nos tira... Puede que nos tire el rayo, pero yo no voy a tirar más unidades. Vale. Pues mira. Ahí me acaba de colocar el horno. Vale. Espero lo más que pueda, pero... No más porque si no ya me pondría a quemar el Ixir. Lo que quería era, pues bueno... A veces esperando puedes pillar a los otros, eh... A los siguientes espíritus de fuego que tira. Vale. Ese megasbirro no va a llegar a ningún sitio. Y ahora sí. Vamos a jugar al P.E.K.K.A. Y vamos a jugar también el mago eléctrico, ¿vale? Puede que tire el rayo, eh. Igual el mago eléctrico lo tenía que haber tirado un poco más adelantado. Puede que juegue el rayo. Parece que no quiere jugarlo. Qué pena que se han quedado... Se han quedado al otro lado de la torre. Y el P.E.K.K.A. no me sirve para tanquear. ¿Sabéis lo que os digo? Fíjate que está ya casi sin vida. Pero bueno, aún así voy a meter ahí el P.E.K.K.A. Fíjate el mago. Vale. Bueno, mago fuera. A ver, veamos. Ahí está el gigante noble. Aquí está el P.E.K.K.A. Volverá a jugar. Seguro que va a volver a jugar los bárbaros. Me los va a plantar ahí en la cara. Ah, no. Pues mira, ha jugado esto. Vamos, descarga. Ah, tío. Había tirado la descarga antes. Bueno, qué molesto es lo del gigante noble, tío. Rápido. No, no, sí. Ya verás, si me tira la torre. Si me tira la torre. Es un rayo más. Está un rayo más. Vale. Está un rayo más. O sea que... O hago algo por aquí... O me la lían bastante bien. Nada, nada, nada. Aquí se me acaba de ir la partida de mala manera. Está ciclando. Bueno. Buena partida, bien jugado. Bien jugado. Y qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal hecho lo del noble. Vale, voy a jugar uno. No me voy a ir sin tener mis cuatro cofres de oro porque lo necesitamos. Vale. Chief Moon Extermination. Vamos a ver qué tal se nos da contra él. Odio a los gigantes nobles porque hay muchísima gente, demasiada gente que lo juega. No sé. Uy, me ha tirado una descarga la torre. Bueno. Yo meto bola de fuego que encima como tengo más... Como su extractor es de nivel 10. Bueno, no sé si... Mi bola de fuego nivel 11 no. Creo que al final le quito las mismas gotitas. Pero bueno. Vale, vamos a dejar ahí colocada la lápida. Es que no tengo el peca. Si no le tiraba el peca y trataba de atacar. Pero bueno. Bien, porque ahora me va a tocar defender por aquí. Vale. Aprovechamos ahí un poquito la mosquetera. Nos quitamos de en medio al minero. Y en cuanto vea a ver si acompaña a esta mosquetera. Parece que no. Pues aquí metemos el peca. Que la mata de un golpe. Mi mosquetera viene por detrás. Que acompañará a ese peca. Enseguida va a llegar a su altura. Un comportamiento un poco raro el de este tipo. Claro, el peca está a media salud. Pero no me importa porque todavía le va a estar. Y fíjate que es un mosquetera. Se ha puesto a disparar a mi peca. Todavía no había esqueletillos por ahí. Le ha hecho mucho daño al peca. Pero ahora esa torre se la voy a bajar súper rápido. O sea que me da un poquito igual. A ver. Se está enfadando. Pero en cierto modo en este caso es culpa suya. En primer lugar. ¿Quién arranca tirando una descarga directamente contra la torre? Lo bien que te habría venido con el cementerio. Por ejemplo. Vale. Minero, veneno. A ver. Bueno, esos esqueletillos bien. Ya sabéis que ahora tienen un esqueletillo más. Y vamos a directamente a quitarle la otra torre. No sé si va a jugar Recolector en algún momento. Parece que no. Vale. Ya va a salir el extra de Elixir. Y fíjate que la mosquetera y el cañón. Esto lo voy a quitar todo de golpe. Vale. Ahí está. Y ahora. Y ahora vamos a jugar el rival abandonado a la partida. No te creas que me sorprende mucho. El peca puede tanquear yo creo que las dos torres. O sea que entre todos los esqueletillos que van ahí más los esbirros. Me parece que es suficiente para acabar con la torre. Y bueno. Pues mira. Así sí. Así sí. Nos despedimos con tres coronas. Que es exactamente lo que toca. Pero bueno. Ya cada vez nos van saliendo rivales ya de nivel 12 y tal. O sea que ya nos vamos acomodando a nuestro rango de copas. Y sobre todo. Pues bueno. Vamos dando tiempo. Que también tienen que subir muchos jugadores todavía de nivel 13. Que les puede haber pasado como a mí. Que no han estado. Bueno. 7-7-4. Al final estamos un poquito peor que antes. Pero bueno. En cualquier caso todavía hay más margen de mejora. Lo que no hay es más tiempo. Más cinta para poder seguir grabando. Grabando el vídeo. Pero bueno. Aquí os dejo. Mazas con peca creo que ahora van a estar fuertes. El veneno ahora está muy fuerte también. Con lo cual minero o veneno también. Es otra alternativa que puede funcionar razonablemente bien. Y bueno. En general casi prácticamente cualquier mazo. Incluso el verdugo todavía sigue estando fuerte. Porque como todavía no le han corregido el bug. Que interrumpa la animación. De movimiento. El verdugo todavía sigue estando fuerte. Eso es lo que verdaderamente hace fuerte al verdugo. Yo pienso. Vamos. Hoy en día ahora. Está más débil. Ahora no mete tanto. Y no hace tanto daño. Pero. Yo sobre todo me decantaría. Si fuera vosotros. Por intentar probar mazos con peca. Mazos con vinero o veneno. Mazos con veneno. Gigante veneno. También puede que. Ojo. Lo volvamos a ver. En fin. Ya iremos viendo poquito a poco. Seguiré. Iré subiendo. Pues. Mazos que haya. Que vea. Que sean competitivos. A estas alturas. Así que bueno. Nada más por mi parte señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Y recordad. Que los ataques hay que hacerlos. Sin prisioneros. Adiós. ¡Suscríbete al canal!